hola hoy les voy a hablar sobre tres consejos para crecer en el ser bien entonces bueno lo primero es que uno cuando entiende y se mete en este mundo del crecimiento personal sea porque lo buscas o porque te llega o porque de alguna manera te tocó verdad o sea el tema es que creo que la base de todo esto es tener humildad porque humildad porque hay que tener humildad para uno reconocer se hay que tener humildad para no entender que hay cualquier cantidad de cosas infinitas que uno puede trabajar en uno mismo hay que tener humildad para saber que aunque creemos que podemos estar actuando de buena forma y de buena digamos que en buena sintonía pues a la final siempre vamos a poder evolucionar como seres humanos cualquier cosa en donde tú te creas el ser más especial más superior lo que sea siempre esto lo vas a poder mejorar entonces esa humildad también parece importantísima en ese reconocimiento en ese reconocimiento del ser que todos absolutamente todos podemos ser mejores verdad podemos escalar aún más en cualquier pedacito en cualquier momento de nuestra vida lo segundo que es importante entender y saber es que para nosotros poder crecer y evolucionar generalmente necesitamos de la ayuda de un tercero y este tercero que puede ser este tercero puede ser libros verdad como lo que yo encontré en un primer momento este tercero puede este tercero puede ser vídeos este tercero puede ser cursos este tercero puede ser personas coach este tercero pueden ser psicólogos verdad entonces fíjate que cuando nosotros vemos el crecimiento del ser a compa o lo vivimos acompañado de una persona adicional de un tercero o de un libro de un vídeo de vídeo no de un libro sino de muchos libros de vídeos de audios de información de valor que nos encuentra en redes sociales de coach de sabes o sea como de terceros literalmente pues claramente esto va a hacer que nosotros demos pasos aún más grandes y nos empecemos a dar cuenta de muchas más cosas en nuestro ser que podemos cambiar y lo tercero para trabajar en el ser me parece fundamental es que cuando uno empieza a trabajar el ser se empieza a dar cuenta muchas veces que de pronto los traumas que no tiene de pronto las inseguridades que nosotros tenemos que de pronto penas inseguridades traumas el por qué no lo queremos hacer o por qué se nos dificulta tanto a b o c o por qué no somos tan buenos en x y z así de pronto cuando niñamos cuando niños éramos que éramos muy buenos en determinada en determinado rol en determinado asunto etc es simplemente porque hubo precisamente un familiar un tercero un tutor que digamos que falló en algún momento en la crianza pero no porque lo haya hecho porque quiso sino porque pues por falta de conocimiento porque así lo criaron entonces repitió la en la el método de crianza nunca por falta de amor sino simplemente por de pronto por un toma un tema de como digo yo de ignorancia de no saber qué es lo que se debe hacer lo que es lo que no se debe hacer entonces fíjate que pensando en esto ahí es cuando viene el tercer punto es estar dispuestos a no sentir rabias a no sentir temores a no sentir rencor por ninguna persona es como si yo hoy yo les digo yo fui una niña muy donde a mí no me dejaban hablar no me dejaban expresarme donde cuando había una reunión de grandes pues siempre me decían váyase que usted no puede escuchar esto o cuando yo quería decir algo algo de niña niños niños tienen una ocurrencia sabes cuando quería decir algo simplemente cállese simplemente no es que deje hablar a fulano que fulano es más importante que usted fulano tiene algo importante que decir tú no lo tienes tú no tienes nada importante que contar entonces fíjate que cuando uno entiende de dónde vienen muchas inseguridades cuando no entiende por qué uno es a veces temoso temeroso porque uno a veces es tímido porque uno a veces entiendo la raíz pero no debo de guardar rencor hacia el doctor o hacia los papás o hacia el que haya sido verdad que te haya generado determinados traumas entonces es simplemente aceptarlo entender de dónde que todo tiene una razón de ser una fuente y simplemente trabajar en ello para salir adelante o sea no me puedo quedar en el pasado llorando sobre algo que ya no puedo cambiar sobre algo que ya definitivamente pasó sino que lo que sí puedo cambiar es trabajar el hoy para cambiar mi futuro que quiero yo conseguir en el futuro y que debo yo de trabajar hoy en mí para poderlo cambiar y yo para el ser humano seguir evolucionando entonces fíjate que estas son pues digamos que las tres cosas que yo considero los tres ítems que yo considero o los tres consejos que te quiero dar que son súper importantes para ese crecimiento del ser el primero es tener la humildad para poder reconocernos el segundo es buscar una ayuda de un tercero o la ayuda de un tercero y lo tercero precisamente es no guardar rencor no guardar rabia no guardar resentimientos contra nada y contra nadie